El corresponsal de EN Televisión en la zona, Carlos Bueno, en su reporte de la mañana de este miércoles dio a conocer la información donde se observa a la gobernadora Rosalba Peña encabezando la entrega de carnet a los haitianos junto a los productores de arroz de Dajabón y el coronel Peña de la Cruz, comandante del décimo batallón del ejército dominicano. Que tanto migración como el ejército puedan tener mayor control y sabiendo que cualquier situación que se pueda dar ya fuera del área que está limitada para esos empleados, pues ahí van a tener otra consecuencia. Luego de la desautorización de migración a la carnetización de los obreros haitianos que laboran en el área agrícola en Dajabón, la gobernadora de la provincia dio marcha hacia atrás y en horas más tarde se retractó de lo que había hecho hace apenas algunas horas. En tal sentido, esta gobernación provincial de Dajabón comunica que carece de toda validez migratoria cualquier tipo de documento, carnet, permiso o carta que no esté sujeta al ordenamiento jurídico contenido dentro de las leyes que rigen el marco de regularización migratorio de la República Dominicana. Luego que el grupo de medios ACD Media diera la primicia sobre la carnetización ilegal de haitianos en Dajabón, la Dirección General de Migración desautorizó la entrega de los documentos a inmigrantes ilegales que realizaban labores de agriculturas en fincas parcelas de la zona. La institución dijo que investiga la situación en torno a la entrega de los carnet por parte de la Asociación de Agricultores y Productores Agrícolas para ser utilizados por los obreros sin documentación que trabajan en sus parcelas.